Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Caben Abuelo Abuelo Casa. Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. 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 Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja oreja codo codo ojo ojo cara cara dedo dedo huella huella pelo pelo mano mano cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedos del pie DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE LENGUA 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 diente 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 hermana 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 ropa 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 botas 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 gorra 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 botas 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 Lengua, lengua, diente, diente, hermana, hermana, ropa, ropa. Botas, gorra, vestido, bolso. Bolso, pantalones, pantalones. Collar, collar. Collar, collar. Anillo. 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 Camisa. 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 Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Falda. Falda Suéter Uniforme Billetera 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 Comedor 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 Collar Collar Anillo Camisa Camisa Pantalones Cortos Falda Falda Suéter Suéter Uniforme Uniforme Billetera 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 Comedor Comedor Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Guiarda 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 Hogar 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Parque, cerca, sala, pañuelo, pañuelo. Acera, acera, ventana, ventana, yarda, yarda, hogar. Pueblo, apartamento. Parque, cuadrado. 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 Librería. 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 Supermercado. 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 Edificio. 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 Panadería Pierna 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 Tobillo 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 Melocotón 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 Pie 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 Cereza 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 Cuadrado 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 Librería Librería Supermercado Supermercado Edificio 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 Panadería 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 Pais Cosly Puedes PrimerPLAN Tenden COME Tenden Horse Padre Pie. Cereza. Cereza. Papel hiciénico. Papel hiciénico. Papel hiciénico. Papel hiciénico. A la cena. A la cena. A la cena. A la cena. Ducha. 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 Cintura. 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 Bañera. 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 Cortina. Cortina. Cortina Cortina Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tubo de lámpara 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 Papel higiénico Papel higiénico Halacena Halacena Ducha Ducha Cintura Cintura Bañera 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 Cortina Cortina Baño 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 Tenedor 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 Habitación Habitación Tubo de lámpara Tubo de lámpara Tubo de lámpara Puerta 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 garaje tío tío cocina 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 buzón 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 mejilla 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 escalera 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 ciego 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 reloj reloj imagen 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 puerta 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 garaje 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 tío 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 cocina 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 buzón 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 mejilla 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 escalera 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 ciego 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 alfombra 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 sofá 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 Mesa 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 Tía 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 Ceja 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 Pijama 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 Telefono Telefono Prima 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 Telefono 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 Florero Alfombra Alfombra Sofá Sofá Mesa Mesa Tía Ceja Ceja Pijama Teléfono Prima Prima Televisión Televisión Florero 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 Yo 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 Pared 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 Vela 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 Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Yo 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 Pared Pared Vela Vela Silla 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 Maceta 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 Atrás 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 Boca 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 Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta Cuenco 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 Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera Cetera Horno 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Horno Horno Refrigerador Refrigerador Lavabo Paraguas 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 Papelera Papelera Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata Corbata Padre 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 Toalla 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 Lámpara 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 Almohada Hoja Hoja Gestante Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera Padre Padre Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada 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 Hoja 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 Estante Estante Pecho 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 Gabinete 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 Espejo Espejo Pecho La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Barbilla 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 Hígado 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 PASTA DENTAL FRUTA 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 ESCALA ESCALA PISO JOYERÍA JOYERÍA FRENTE FRENTE JAVÓN JAVÓN CEPILLO DE DIENTES CEPILLO DE DIENTES BARBILLA BARBILLA HÍGADO HÍGADO PASTA DENTAL PASTA DENTAL FRUTA 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 ESTÓMAGO 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 SÓTANO 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 manzana chaqueta 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 cajón 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 cuerpo 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 plátano 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 muslo 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 pulmón 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 brazo 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 Estómago Estómago Sotano Sotano Manzana Manzana Chaqueta Chaqueta Cajón Cajón Cuerpo Plátano Plátano Muslo Muslo Pulmón Pulmón Brazo Brazo Limón 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 Fresa 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 Sandia 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 Sandía Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Fresa 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 Sandía 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 Repollo Repollo Zanahoria 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 Patata Comida Comida Jumpan Jumpan Pastel 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 Caramelo 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 Queso 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 Pollo 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 Guero Huevo 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 leche 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 Tarta 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 Sándwich 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 Filete 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 Agua 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 Pastel Pastel Caramelo 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 Queso Queso Pollo Pollo Huevo 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 Leche Leche Tarte 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 agua fábrica 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 estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos mercado 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 tiza 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 museo 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 oficina postal oficina postal oficina postal oficina postal restaurante 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 calle 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 subterráneo 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 teatro 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 fábrica fábrica estación de bomberos estación de bomberos mercado mercado tiza tiza museo oficina postal oficina postal oficina postal restaurante restaurante calle 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 subterráneo subterráneo teatro 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 semáforo 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 hierba 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 colina 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 isla 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 lago 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 faro 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 montaña 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 huerta 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 estanque 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 arco iris arco iris arco iris arco iris semáforo semáforo hierba hierba colina colina isla isla lago lago faro faro montaña montaña huerta huerta estanque 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 arco iris arco iris arco iris mar 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 cielo 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 estacion Estación 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 Corriente 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 Tunel 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 Valle 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 Ola 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 Bosque Colegio 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 Transporte 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 Mar Mar Cielo Cielo Estación Estación Corriente Corriente Túnel Túnel Valle Valle Ola Ola Bosque 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 Colegio Colegio Transporte 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 Avión 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 Globo 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 Enviar 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 Bahía 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 Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Bote 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 Autobús 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 Coche 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 Avión Avión Globo 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 Enviar Enviar Bahía Bahía Puente 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 Nube 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 Puente puerto puerto bote bote autobús coche helicóptero 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 motocicleta 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 Astronave 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 Jugo 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 Submarino 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 Jugo 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 Entrenar. Camión. 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 Silla de ruedas. Aeropuerto. 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 Playa. 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 Helicóptero. Helicóptero. Motocicleta. Motocicleta. Astronave. Astronave. Jugo. Jugo. Submarino. Submarino. Entrenar. Entrenar. Camión. 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 Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. Aeropuerto. Playa. Playa. Cueva. 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 Acantilado Entrada 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 Gimnasio Gimnasio Biblioteca 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 Apio 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 Maiz Maiz Tepino 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 Lechuga 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Intrada Gimnasio Gimnasio Biblioteca Apio Apio Maíz Maíz Pepino Campo Lechuga Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Pera 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 café calabaza calabaza tomate tomate uva uva melón melón naranja pera pera piña piña cerveza cerveza mantequilla mantequilla café café galleta 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 hamburguesa hamburguesa helado 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 pizza 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 ensalada helado 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 espaguetis espaguetis té vino banco 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 galleta hamburguesa hamburguesa helado pizza pizza ensalada ensalada sopa sopa espaguetis 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 vino vino banco 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 iglesia 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 farmaca farmacia farmacea farmacia Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Autobús escolar Piscina 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 Oscilacion 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 Salon Salon de clases 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 Pizarra 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 Iglesia Iglesia Farmacia Farmacia Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina Oficina Estacionamiento Estacionamiento Autobús escolar Autobús escolar Piscina Piscina Oscilacion Oscilacion Salon de clases Salon de clases Pizarra Pizarra Libro 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 Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo 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 Lápiz de color 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 Borrador 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 Libro Libro Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Profesor Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz de color Borrador Borrador Cuaderno 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 Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Cuaderno Cuaderno Pintar Pintar Papel Papel Lápiz Lápiz Regla 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 Tijeras Tijeras Oso Oso Housing Oso Camello Oso Oso zorro río río jirafa 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 hipopótamo 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 canguro canguro leopardo leopardo león 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 lagartija 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 ca 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 Cafetería Mono 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 Zorro Zorro Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo Hipopótamo Canguro Canguro Leopardo Leopardo León León Lagartija Lagartija Cafetería Cafetería Mono Mono Diapositiva 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 pingüino, rinoceronte, serpiente, 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 tigre, 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 granja, 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 tortuga, 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 lobo, 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 cebra, 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 toro, 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 diapositiva, diapositiva, pingüino, 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 rinoceronte, rinoceronte, serpiente, 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 tigre, tigre, Granja Tortuga Tortuga Lobo Cebra Toro Gato 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 Vaca 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 Perro Perro Burro 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 Pato 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 Granjero Rana 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 Cabra 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 Gallina Cabra 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 Perro Gato Gato Vaca Vaca Perro Perro Burro Burro Pato Pato Granjero Granjero Rana Cabra Cabra Gallina Gallina Caballo Caballo Gato 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 Ratón, Cerdo, 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 Conejo, 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 Oveja, 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 Pavo, 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 Murciélago, 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 Cuervo, 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 Águila, 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 Búho, 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 Gatito, 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 Ratón, Ratón, Cerdo, 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 Conejo, 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 Oveja, 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 Pavo, 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 Murciélago, Murciélago, Cuervo, 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 Águila, 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 Búho, 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 Loro, 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 Gorrión, 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 Cisne Golondrina Pájaro carpintero Halcón Nido 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 Paloma 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 Congelación 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 Hormiga 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 Loro 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 Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Pájaro carpintero Paloma 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 Congelación 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 Hormiga 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 Mariposa 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 Cigarra 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 volar 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 saltamontes 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 caracol 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 araña 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 sello 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 tiburón 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 mariposa mariposa cigarra cigarra libélula 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 volar 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 saltamontes 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 caracol 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 araña 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 sello 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 tiburón 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 Ballena. Ballena. Lirio. 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 Pensamiento. 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 Rosa. 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 Tulipán. 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 Violeta. 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 Espacio. 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 Extraterrestre. 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 Astronauta. 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 astronauta cometa 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 ballena ballena lirio pensamiento rosa tulipán tulipán violeta violeta espacio espacio extraterrestre extraterrestre astronauta astronauta cometa 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 terren 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 Marte, 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 Mercurio, Mercurio, Mercurio. Luna, 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 Neptuno, Plutón, 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 Plutón. Cohete, 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 Cohete. Saturno, 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 Saturno. Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Tierra, Tierra, Júpiter, Júpiter, Marte, Marte. Mercurio, Mercurio, Luna, Luna, Néptuno, Néptuno. Saturno, Plutón, Plutón. Cohete, Cohete. Saturno, Saturno, Saturno. Transbordador Espacial. Transbordador Espacial. Estrella, Estrella, Estrella. Estrella, Estrella. Dom. 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 Urano. 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 Clima. 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 Nublado. 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 frío guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 estrella estrella dom dom urano 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 clima clima nublado 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 frío frío guay guay brumoso 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 caliente 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 relámpago relámpago lluvioso 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 nevado 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 tormentoso 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 tormento tormentoso tormentoso soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero febrero marzo 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 lluvioso lluvioso nevado nevado tormentoso tormentoso soleado 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 calentar calentar ventoso 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 mes 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 enero 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 febrero 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 marzo 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 10. Noviembre 10. Diciembre 11. Diciembre 11. Diciembre 12. Diciembre Día 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 Abril Abril Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles 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 Jueves 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 Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 Semana Semana Domingo Domingo Martes 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 Miércoles Miércoles Jueves 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 Viernes 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 Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Otoño Otoño Invierno Gancho Gancho Fútbol 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 Badminton 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 Béisbol 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 Baloncesto 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 Mesa de tenis. Navegación. 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 Patinaje. 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 Invierno. Invierno. Ganso. Ganso. Fútbol. Fútbol. Badminton. Badminton. Béisbol. Béisbol. Baloncesto. 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 Pescar. Pescar. Mesa de tenis. Mesa de tenis. Navegación. Navegación. Patinaje. Patinaje. Esquí. 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 Nadando. 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 Tenis 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 Voleibol 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 Lucha 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 Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 Rompecabezas 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 Saltar la cuerda 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 Esquí esquí nadando nadando tenis tenis voleibol voleibol lucha lucha bloquear bloquear muñeca muñeca guante rompecabezas rompecabezas saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cáscara cascara 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 delfín 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 coro 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 cump 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 m robo cump órgano 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 triángulo 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 trompeta 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 violín 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 xilófono 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 abeja xilófono 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 Guitarra Ólgano Ólgano Triángulo Triángulo Trompeta Trompeta Violín Violín Silófono Silófono Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero 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 Monigote de nieve. Cómico. 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 Gigante. 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 Compositor. 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 Actriz. Actriz. Arquitecto. 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 Artista. Artista. Panadero. Panadero. Barbero. Barbero. Carpintero. Carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. Cómico. Gigante Gigante Compositor Compositor Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista 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 Primero 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 Segundo 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 Tercero 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 Cuarto 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 Quinto 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 Todo 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 Conductor 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 Cocinar Cocinar Bailarín Dentista Dentista Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Todo Conductor 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 Ingeniero 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Abogado Abogado Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Ingeniero Ingeniero Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Mago. Mago. Modelo. Modelo. Músico. Músico. Enfermera. 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 Fotógrafo. 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 Pianista. 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 Piloto. 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 Policía. 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 Cartero. 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 Sondado. 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 Erudito. 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 Científico. 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 Secretario. 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 Secretario Enfermera Enfermera Fotógrafo Fotógrafo Pianista Pianista Piloto Piloto Policía Policía Cartero Cartero Soldado Soldado Erudito Erudito Científico Científico Secretario Secretario Cantante 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 Sastre 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 Violinista Camarero 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 Obrero 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 Negro 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Cantante Cantante Sastre Sastre Violinista Violinista Camarero Camarero Camarera 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 Obrero 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Gris 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 Rosado 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 Púrpura 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 Rojo 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 Blanco 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 Amarillo 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 circulo 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 cono 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 cubo 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 gris gris verde verde rosado rosado púrpura púrpura rojo rojo blanco blanco amarillo 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 círculo círculo cono cono cubo 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 diamante pirámide pirámide esfera 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 espiral 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 punto 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 ángulo 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 Diamante Diamante Pirámide Pirámide Esfera Esfera Espiral Espiral Punto Punto Ángulo Ángulo Centrar Centrar Altura Altura Profundidad Profundidad Anchura Anchura Centímetro 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 Metro 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 kilómetro 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 pulgada 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 pies 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 novelista 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 milla 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 gramo 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 kilogramos 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 centímetro metro 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 kilómetro 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 menos es ya ya Pies. Novelista. Novelista. Milla. Milla. Gramo. Gramo. Kilogramo. Kilogramo. Onza. Onza. Libra. 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 Uno. 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 Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 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 Nueve. 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 Diez. 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 Libra. Libra. Uno. 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 Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Trimestre. 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 Cero. 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 Cien. 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 Mil. 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 Diez. Diez. Mil. Diez. Diez. Mil. Hora. 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 Plata. 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 Minuto. 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 Mañana. 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 Presidente. 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 Trimestre. Vitamin. Trimestre. Cero. Cero. Cien. Cien. Mil. mil diez mil diez mil hora hora plata plata minuto minuto mañana mañana presidente presidente tarde 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 noche 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 continuar 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 fantasma 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 momia 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 unicornio 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 vampiro 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 bruja 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 emoción 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 temeroso Temeroso. 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 Tarde. Tarde. Noche. Noche. Continuar. Continuar. Fantasma. Fantasma. Momía. Momía. Unicornio. Unicornio. Vampiro. Vampiro. Bruja. Bruja. Emoción. Emoción. Temeroso. Temeroso. Divertido. 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 Emojado. Enojado. 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 Encantado. Decepcionado. 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 Furioso. 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 Feliz. 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 Solitario. 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 Orgulloso. 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 Triste. 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 Divertido. Divertido. Enojado. Enojado. Alegre. Alegre. Encantado. 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 Decepcionado. Decepcionado. Furioso. Furioso. Feliz. Feliz. Solitario. Solitario. Orgulloso. 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 Triste. Triste. Satisfecho. 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 Tímido. 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 Sorprendido. 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 Suspicaz. 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 Preocupado. Descanso. Preocupado. Preocupado. Descanso. 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 Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Satisfecho Satisfecho Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Llevar 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 Captura Captura Abrazo. Abrazo. Aplaudir. 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 Subida. 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 Ansioso. 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 GATEAR. 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 CONDUCIR. 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 GOLPEAR. 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 SOSTENER. GOLPEAR. SOSTENER. HISTOR. Sostener Sostener Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Aplaudir Aplaudir Subida Subida Ansioso Ansioso Gatear Gatear Conducir Conducir Golpear 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 Sostener 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 Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Victoria Victoria Navarre 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 Nadar Tomar 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 Lanfar 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 Toque 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 Sucio 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 Abierto 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 Caminar 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 Lavar 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 Pelar 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 Victoria Victoria Nadar Nadar Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Lavar Pelar 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 Difícil Limpiar 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 Jugar Jugar Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 leer 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 paseo 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 correr 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 rasguño 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 Rasguño, Rasguño, Difícil, Difícil, Limpiar, Limpiar, Jugar, Jugar. Jalar, Jalar, Empujar, Empujar, Poner, 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 Leer, 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 Paseo, Paseo, Correr, Correr, Rasguño, Rasguño, Ver, 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 Espectáculo, 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 Canta, Canta, Canta. Sentar, 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 Dormir, 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 Chasquido, 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 mirar fijamente guiño guiño escribir 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 ligero 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 ver ver espectáculo espectáculo canta canta sentar dormir 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 chasquido chasquido mirar fijamente mirar fijamente guiño 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 escribir 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 ligero ligero oscuro 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 tranquilo ruidoso 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 nuevo antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 costoso 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 barato 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 seco facil fácil 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 oscuro Oscuro Tranquilo Tranquilo Ruidoso Ruidoso Nuevo Nuevo Antiguo Antiguo Agudo Agudo Aburrido Aburrido Costoso Costoso Barato Barato Fácil Fácil Seco 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 Mojado 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 Completo Completo Vacío 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 Rápido 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 Lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor. Joven. 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 Viva. 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 Seco. Seco. Mojado. Mojado. Completo. Completo. Vacío. Vacío. Rápido. Rápido. Lento. 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 Temprano. 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 Joven. Viva. Viva. Muerto. 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 Muerto Fuerte 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 Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Muerto Muerto Fuerte Fuerte Rico Pobre Pobre Débiles Débiles Dormido Dormido Despierto Despierto Enorme Enorme Minúsculo Hermoso Hermoso Feo 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 Grande 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 Pequeña 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 Delgado 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 Pequeño 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 Largo Largo. 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 Corto. 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 amplio estrecho 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 feo feo grande grande pequeña pequeña delgado delgado pequeño pequeño largo largo corto grueso grueso amplio amplio estrecho alto 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 bajo 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 Superficial 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos Amable 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 Escarpado 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 Alto 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 Bajo Bajo Superficial Superficial Profundo 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 Áspero, lejos, lejos, amable, amable, escarpado, escarpado, escarpado. Tradición Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Tradición Tradición Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Conciencia Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto Instinto Privilegio 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 Impulso 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 virtud 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 vicio 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 Vicio. Revolución. 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 Estímulo. 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 Ambición. 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 Vanidad. 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 Envidia. 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 Celos 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 Fatiga 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 Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición Ambición Vanidad Vanidad Envidia 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 Celos Celos Fatiga Fatiga Pasión 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 Hambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar 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 Hacer Hacer Oír Oír Calamidad 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 Evolución Evolución Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 desgracia 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 lujo 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 conquista 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 psicología psicología caballería caballería literatura literatura responsabilidad sistema 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 reto reto monotonía 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 desgracia 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 lujo lujo conquista 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 Visión. 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 Pánico. 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 Universo. 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 Crítica. 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 Influencia. 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 Resistencia. 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 Conveniencia. 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 Conveniencia Privación 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 Existencia 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 Cerco Cerco Visión Visión Pánico Pánico Universo Universo Crítica Crítica Influencia 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 Resistencia Resistencia Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superstición 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 Mirar furtivamente. Simpatía. 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 Perseverancia. 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 Asco. 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 Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. Compromiso. Prosperidad. 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 Comodidad. Comodidad. Sacrificio. Sacrificio. Superstición. Superstición. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. 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 Minapur そう. Minapurito. Monopolio. Monopolio. Minapurito. Expecies. ega. Especies Humedad 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 Candidato Ambiente 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 Destino 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 Obstáculo 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 Propiedad 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 Incrementar 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 Disminución 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 Monopolio Monopolio Especies Humedad Humedad Candidato Candidato Ambiente Ambiente Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propiedad Propiedad Incrementar Incrementar Disminución Disminución Cortesía 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 Teoría 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 Medio 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 dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta vistazo 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 agarrar 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 tener 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 defecto defecto política afecto 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 cortesía 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 teoría teoría medio 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 dar la vuelta dar la vuelta dar la vuelta vistazo 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 agarrar 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 Defecto Defecto Política Política Afecto Afecto Homenaje 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 Presunción 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 Hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Homenaje Homenaje Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio 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 Propósito 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 película armonía desdén comentario truco tensión infierno alma contaminación contaminación dibujos animados dibujos animados película película aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 Ensayo 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 Lucro 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad 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 Libertad. Genio. 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 Vocación. 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 Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. Ensayo. Lucro. Lucro. Función. Función. Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 CRIMEN 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 SED 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 INFANCIA 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 GENEROSIDAD GENEROSIDAD TECNOLOGÍA 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 TRATADO 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 HACER CRIMEN CRIMEN FABOR FABOR DAÑAR 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 LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LA LICENCIATURA LOCURA 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 SOBREVIVIR 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 CONTRASTE 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 CIRCUNSTANCIA 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 Calidad Trastornado 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 Talento 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 Favor Favor Dañar Dañar La licenciatura Locura 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 Sobrevivir Sobrevivir Contraste Contraste Circunstancia Circunstancia Calidad Calidad Trastornado Trastornado Talento 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 Seleccionar 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 Todavía Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta Herramienta Herramienta Herramienta, seleccionar, seleccionar, todavía, todavía, piedra, piedra, derecho, derecho, estúpido, estúpido, cola, cola, gusto, gusto, pensar, pensar, garganta, garganta, herramienta, herramienta, tema, 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 tradicional, 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 Tradicional Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Querer. Querer. Residuos. 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 Tema. Tema. Tradicional. Tradicional. Tráfico. Tráfico. Viaje. Viaje. Giro. Giro. Vacaciones. Vacaciones. Violento. Violento. Voz. Voz. Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Pesar Pesar Ganar 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 Sabiduría 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 Sabio 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 Deseo. 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 Incorrecto. 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 Poder. 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 Accidente. 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 Dolor. 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 Fin de semana. Fin de semana. Pesar. Pesar. Ganar. Ganar. Sabiduría. Sabiduría. Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. Accidente. Mons. Dolor. Dolor. Añadir. 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 adulto 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 permitir 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 solo 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 ambulancia 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 Antepasado 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 Belleza 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Amargo 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 Hervir 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 Añadir Añadir Adulto Adulto Permitir 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 Solo Solo Ambulancia 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 Antepasado Antepasado Amargo 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 Hervir. Biografía. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Enzima. 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 Años. 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 Acer. Acer. Acerca. Acerca de. 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 Modestia Adelante 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 Biografía Biografía Botella Botella Unido Unido Acerca de Acerca de Encima Años Años Hace 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 De acuerdo De acuerdo Modestia Modestia Adelante Adelante Casi 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 soplo 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 tablero 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 casi 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 a lo largo a lo largo ya 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 art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar mendigar creer 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 c vez c vez c vez c timeframe cres cfunded Cuenta Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Fondo 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. 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 Adoración. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. Construir. Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. 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 Barrera. 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Comedia. Comedia. Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. Animar. Masticar. Masticar. Escoger. Escoger. Occidental. 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 Empleado. Empleado. Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común Horizonte 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 Gloria 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 Tos 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 Espíritu 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 País 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 Recomendar 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 Curso Curso Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos Tos Espíritu Espíritu País País Recomendar Recomendar Curso Curso Documental 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 Caos 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 Actitud 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 Peligroso 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 Rendir Culto Rendir Rendir Culto Rendir Rendir Culto Hija 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 Betalle Detalle Diario 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 Gravitación 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 Diferente 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 Documental Documental Caos Caos Actitud Actitud Peligroso Peligroso Rendir culto Rendir culto Hija Hija Detalle Detalle Diario Diario Gravitación Gravitación Diferente 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 Rabia 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 Pesadilla 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 Discutir 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 Sueño 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 Soltar 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 Durante 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 Fácilmente 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 Esfuerzo 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 Elemental 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 Entrar 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 Rabia Rabia Pesadilla Pesadilla Discutir Discutir Sueño Sueño Soltar Soltar Durante Durante Fácilmente Fácilmente Esfuerzo Esfuerzo Elemental Elemental Entrar Entrar Ejemplo 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 Excelente 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 Ejercicio 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 Experiencia 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 Ampliar 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 Hecho 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 Furia 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 Fallar 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 Famoso 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 Base Base Base. Base. Ejemplo. Ejemplo. Excelente. Excelente. Ejercicio. Ejercicio. Experiencia. Experiencia. Ampliar. Ampliar. Hecho. Hecho. Furia. Furia. Fallar. Fallar. Famoso. Famoso. Base. Base. Herencia. 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 Sensación. 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 Desierto. 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 Sanar. 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 Detener. 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 Concentrado. 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 Felicitar. 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 Suelo. 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 Adivinar. 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 Hábito. 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 Herencia. Herencia. Sensación. Sensación. Desierto. Desierto. Sanar. Sanar. Detener. Detener. Concentrado. Concentrado. Felicitar. 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 Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Historia. 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 Agujero. 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 Agujero Honesto 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 Sin embargo Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Ocurrir Ocurrir Salud Salud Casco Casco Servicial Servicial Esconder Esconder Historia Historia Agujero 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 Prisa. Gerir. 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 Imagina. 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 Importante. 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 Introducir. 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 Inventar. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Llave. Llave. Llave, 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 dirigir, 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 salir. Salir, 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 gerir, 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 imagina, imagina. Importante Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Salir Izquierda 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 Línea 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 Escucha Perder 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 Importar Importar Media 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 Monitor 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 Error 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 Mezcla 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 Nación 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 Izquierda Izquierda Línea Línea Escucha Escucha Perder Perder Importar Importar Media 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 Monitor Monitor Error Error Mezcla 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 Nación 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 Necesitar 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 vecino sobrino 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 nadie 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 novela 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 oficial 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 solamente 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 opinión 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 orden 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 propio 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 necesitar necesitar vecino vecino sobrino sobrino nadie nadie novela novela oficial oficial solamente solamente opinión opinión orden orden propio 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 perfecto 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 PERÍODO 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 LUGAR 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 PLANTA 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 PLACER 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 POEMA POÉMA 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 POLO 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 CORTEZ 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 TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL Perfecto Perfecto Periodo Periodo Lugar Lugar Planta Placer Placer Poema Poema Polo Polo Cortes Cortes Contaminar Contaminar Tarjeta postal Tarjeta postal Verter 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 Práctica 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 Público 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 ciencia 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 oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 realizar 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 superar 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 verter verter práctica 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 público público ciencia 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 oler 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 recuperar 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 mando 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 advertir 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 para realizar 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 superar 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 arrepentirse 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 Predecir. Evitar. 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 Abolir. 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 Revelar. 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 Persuadir. 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 Mirada. 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 Emisión. 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 Rechazar. Rechazar. Pasar por alto. Arrepentirse. Predecir. Evitar. Abolir. Revelar. Revelar. Persuadir. Persuadir. Mirada. Mirada. Emisión. Emisión. Rechazar. Rechazar. Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. 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 Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar. 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 Imponer. 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 Apretado. 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 Enércico. Disponer. 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 Dejar. 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 Incluir. Incluir. Molestar. Molestar. Lanzamiento. Lanzamiento. Cura. Cura. Renunciar. Renunciar. Imponer. Imponer. Apretado. Apretado. Enércico. Enércico. Disponer. Disponer. Dejar. Dejar. Prevalen. Prevalecer. 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 Inicial. Inicial 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 Derretir 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 Movimiento 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 Borrio Barrio 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 Rebosar 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 Proponer 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 Recordar 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 Restringir 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 Permanecer 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 Prevalecer Prevalecer Inicial 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 Derretir 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 Movimiento 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 Barrio 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 Rebosar 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 Esté Reducere Recordar 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 Rebosar Recordar Recordar Distancia. Distancia. Profesión. 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 Permiso. 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 Proteger. 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 Detectar. 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 Decorar. 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 Futuro. 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 Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. 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 Mucho. 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 Distancia. Distancia. Profesión. Profesión. Permiso. Permiso. Proteger. 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 Detectar. Detectar. Decorar. Decorar. Futuro. 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 Ciudad Natal. Ciudad Natal. Patada. Patada. Mucho. 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 Máquina. 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 Medicina. 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 Naturaleza. 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 Mascota. 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 Persona. 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 Necesario. 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 Fiebre. 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 Fuego. 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 Fresco. 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 Fresco Regalo 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 Máquina Máquina Medicina Medicina Naturaleza Naturaleza Mascota Mascota Persona Necesario Necesario Fiebre Fuego Fuego Fresco Fresco Regalo Regalo Habilidad 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 en orden Habilidad Habilidad ं Quemar Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente Problema Problema Promesa 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 Habilidad Habilidad Hobby Hobby Quemar Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema Problema Promesa Promesa Examen 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 Relajarse 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 Recuerda Reparar 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 Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Rendición 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 Juvenil 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 Examen Examen Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Repar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 anuncio complejo 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 conflicto 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 desastre 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 único 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 perspicaz 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 oferta 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 nativo 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 anormal anormal anuncio 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 complejo complejo conflicto 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 perspicaz, oferta, oferta, nativo, nativo, sagrado, sagrado, resuelto, 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 educación, 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 presa, presa, crecimiento, crecimiento, justicia, 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 rutina, 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 promedio, 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 precaución, 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 Temperatura Noción 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 Resuelto Resuelto Educación Educación Presa Presa Crecimiento Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura Temperatura Noción Noción Atención 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 Modo 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 Dependencia 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 HALCANCE 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 CONTACTO 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 VENENO 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 TEMOR 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 CONTROVERSIA 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 modo gastos dependencia efecto alcance contacto contacto veneno veneno temor temor controversia gobierno 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 no sólido 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 seguro 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 sal 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 PUNTOACIÓN 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 SECRETO 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 FRASE 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 VARIOS 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 COMPARTIR 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 GOBIERNO GOBIERNO SÓLIDO SEGURO 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 PUNTOACIÓN 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 VARIOS VARIOS PUNTOACIÓN SENCILLO Soltero Resbalón Resbalón Inteligente Fumar 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 Resolver 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 Pronto 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 Dolorido Dolorido Brillar 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 Sencillo Sencillo Yaque Yaque Soltero 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 Resbalón 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 Inteligente 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 Fumar 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 Pronto Pronto Dolorido Dolorido Sonar 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 Ruido 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 hablar 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 especial 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 deletrear 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 Crear, gastar, 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 sorpresa, sorpresa, sorpresa. Camsado, susto, 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 susto. Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Sonar, sonar. Ruido, ruido. Hablar, hablar. Especial. 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 Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. 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 Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. 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 Proceso. 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 Rascacielos. 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 Ruidosamente. 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 Partido. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Eterno. 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 Remoto. 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 Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. Reunirse. Reunirse. Proceso. Proceso. Rascacielos. Rascacielos. Ruidosamente. Ruidosamente. Partido. Partido. A menudo. A menudo. Eterno. Eterno. Remoto. Remoto. Algunas veces. Algunas veces. Miembro. 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 Anual. 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 Anual Origen 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 Década 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 Germen 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 Definición 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 Sur 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 Pasado 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 Precioso Prosa 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 Aritmética 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 Anual Anual Origen 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 Década 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 Germen Germen Definición 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 Sur 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 Pasado 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 Precioso 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 Prosa 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 Aritmética Aritmética Almirante 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 sila fila 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 Instructivo Afectar Afectar Matrimonio 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 Joya 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 Refugio 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 Tumulto Tumulto Biólogo 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 Asistir 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 Almirante Almirante Fila 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 Instructivo Instructivo Afectar Afectar Matrimonio 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 Hay algo que tenga quedchee Tumulto Refugio. Refugio. Tumulto. Tumulto. Biólogo. Biólogo. Asistir. Asistir. Instrumento. 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 Autor. 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 Unánime. 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 Bueno. 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 Nutrición. 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 Negrita. 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 Mirar. 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 Contemporáneo. 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 Armada. 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 Historiador. Historiador. Instrumento. Instrumento. Autor. Autor. Unánime. 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 Bueno. Bueno. Nutrición. Nutrición. Negrita. Negrita. Mirar. Mirar. Contemporáneo. Contemporáneo. Armada. Armada. Historiador. 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 Criatura. 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 Símbolo. T Elliott. Símbolo. 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 Criatura. Fiction. Criatura. 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 Masculino Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula 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 Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Criatura Criatura Símbolo 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 Ficción 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula 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 Honestidad 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 Daño 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 Independencia Independencia Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Rango 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Multitud Proyecto Proyecto Trama Trama Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 Escenario 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 Mito 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 Unión 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 Sabor 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 Semilla 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 Insecto 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 Botón. 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 Reliquia. Reliquia. Misterio. Misterio. Tendencia. Tendencia. Escenario. Escenario. Mito. Mito. Unión. Unión. Sabor. Sabor. Semilla. Semilla. Insecto. 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 Botón. Botón. Calendario. 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 Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador 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 Brújula 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 Concurso 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 Dificultad 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 Electrónico 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 Esperar 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 Calendario Calendario Campana Campana Campeón Campeón Palillo Palillo Entrenador Entrenador Brújula Brújula Concurso Concurso Dificultad Dificultad Electrónico Electrónico Esperar Alimentar 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 Vuelo, vuelo, fluir, 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 tonto, tonto. Congelar, 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 amistad. 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 Mueble. 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 Ganancia. 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 Galería. 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 Reunir. 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 Alimentar. Alimentar. Vuelo. Vuelo. Fluir. Fluir. Tonto. 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 Congelar. Congelar. Amistad. 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 Galería. Reunir. Reunir. Guardia. 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 Mitad. 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 Henk General. Henk General. Henk General. Henk General. Invitación. 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 It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Guardia. 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 Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. Jurado. Niño. 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 Reino. Reino. Conocimiento. Conocimiento. Parece. 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 Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Revista. 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 Gestionar. 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 Casar. Cazar. Casar. Casar. Carne. 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 Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche. 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 Parece. Parece. Sé bueno para. Sé bueno para. Revista. 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 Gestionar. Gestionar. Cesar. Cesar. Carne. Carne. Memoria. Memoria. Océano. Océano. Microscopio. Microscopio. Medianoche. Medianoche. Temporada. 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 Borde. 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 Estadio. 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 Dieta Mente 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 Misión 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 Actividad 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 Pasar 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 Pasajero 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 Temporada 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 Borde Borde Estadio Estadio Universidad 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 Dieta Dieta Mente Mente Mis databases Misión 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 Actividad Actividad Pasar Pasar Pasajero Pasajero Paz Paz Paso 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 Foto, 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 cebo, 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 cebo. Elegancia, 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 elegancia. El plástico, el plástico, el plástico. El plástico, trampa, trampa. Trampa, trampa. Posible, posible. Posible, posible. Posible. Polvo, polvo. Polvo, polvo. Polvo. Alabanza. 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 Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Foto. 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 Cebo. Cebo. Elegancia. Elegancia. El plástico. 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 Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. 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 Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Grosero, 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 datos, 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 datos. Rendirse Agradecido Invernadero Invernadero Preparar Preparar Ponerse Ponerse Recibir Recibir Grabar Grabar Regreso 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 Grosero 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 Rendirse 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 Agradecido Agradecido Invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Velocidad 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 Derramar. 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 Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soño lento. Soño lento. Velocidad. Velocidad. Picante. Picante. Derramar. Derramar. Resumen. Resumen. Monumento. Monumento. Paja. Paja. Máximo. Máximo. Curva. 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 Tramo. 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 Estilo. 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 exitoso exitoso mentir 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 boleto 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 suspiro 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 motivo 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 hazaña 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 despertar 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 curva 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 tramo tramo estilo estilo exitoso 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 mentir mentir boleto boleto suspiro 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 Despertar, boda, 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 bronce, 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 bronce. Bronce, bestia, bestia, bestia. Activo, activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. 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 Objetivo. 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 Brecha 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 Boda Boda Bronce Bronce Bestia Bestia Activo Activo Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga 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 Reverencia 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 Jefe 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 Agonía 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 Interesar Interesar Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño 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 Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Agonía 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 Curiosidad Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 Diseño 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 Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bienestar. 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 Cosas. 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 Perdonar. Perdonar. Surgir. Surgir. Caricatura. Caricatura. Mágico. Mágico. Espada. 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 Arma. Arma. Vehículo. Vehículo Bomba Bomba Bienestar Bienestar Cosas Cosas Esquema 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 Codicia 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 Desafío 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 Piel 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 Bendecir 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 Intercambiar 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 Esquema Esquema Codicia Codicia Desafío Desafío Piel Piel Bendecir Bendecir Intercambiar Intercambiar Unificar Unificar Explorar Explorar Residir Residir Reserva Reserva Corteza 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 César 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 Vivir CoQ Forum CoQ 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia 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 Alquilar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir. Sacudir. Destruir. 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 Documento. 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 Económico. 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 electricidad descolorarse descolorarse culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 peligro peligro sacudir sacudir destruir destruir documento documento económico económico electricidad electricidad descolorarse 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 héroe héroe insistir 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 Longitud Hoy en día Hoy en día Hoy en día Hoy en día Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Género 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 Sobresalir 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 Resultado 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 Cambio 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 Omitir 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 Especialista 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 Insistir Insistir Longitud 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 Hoy en día Hoy en día Hoy en día Darse cuenta de Darse cuenta de Género 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 Sobresalir 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 Resultado Resultado Cambio 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 Omitir 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 Especialista 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 ¡Gracias!